Bueno, compatriota, buenos días. La verdad es que me siento muy honrado de ver tantos venezolanos dispuestos a traer a Venezuela a lo que era en el pasado. Yo conozco la Venezuela de antes, la de ahora no, porque ya tengo 25 años en este país. Soy el alcalde de una ciudad donde más gente o más venezolanos hay y realmente he venido aquí a apoyarlos porque creo que con indiferencia no vamos a sacar a ese gobierno nefasto, a ese régimen dictatorial, ese régimen tirano. Y para tener una Venezuela como la que teníamos hace 30, 40 años atrás, la única manera va a ser luchar por ella. Creo que lo que están haciendo ustedes es extraordinario y por fin se está viendo la verdadera cara de nosotros lo que hemos salido de Venezuela por los diferentes regímenes que ha establecido Chávez desde el comienzo. Y yo creo que tenemos que apoyar e insistir a que la gente deje la apatía y apoyen a esos valerosos estudiantes que han estado luchando durante estos tres meses, desde el 12 de febrero, para que Venezuela vuelva a ser una Venezuela democrática, llena de libertad y de justicia. Creo que nosotros tenemos que insistir en esta iniciativa porque los americanos no saben lo que está sucediendo realmente en Venezuela. Vemos muchos canales y todos los medios en español, pero los medios en inglés no están cubriendo. Y estos movimientos que ustedes están haciendo, viniendo por todo el país en autobús, es lo que está logrando llamar la atención y mostrar la verdadera cara de la tiranía de este gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Ya basta de seguir apático. La indiferencia es lo que va a hacer que no solamente Venezuela, sino todos los países de Latinoamérica, se vuelvan rojos comunistas como lo que está pasando en Venezuela. Pero además de esto, es importante destacar que ustedes lo que están haciendo no es solamente por esta generación, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que también aman a Venezuela como lo amamos nosotros. Así que no es en vano lo que se está haciendo. Le damos gracias a los congresistas, ellos están haciendo una labor extraordinaria también apoyándonos, pero hace falta un esfuerzo mayor para llevarle a los americanos y sobre todo al presidente Barack Obama, a toda la Cámara del Senado y a todos los congresistas, no solamente a los congresistas latinos, que nos han apoyado arduamente. Yo me siento muy honrado de que en el Doral hayan venido tantos oficiales electos de todo el país a visitarnos viendo lo que está sucediendo en Venezuela. Pero hace falta más. Cada granito de arena de cada uno de nosotros va a marcar la diferencia. Así que abajo la indiferencia, abajo la apatía y a seguir adelante apoyando a esos que lo necesitan. Dios los bendiga a todos y pueden contar con un servidor público. Estoy en la ciudad de Doral para servirles y en lo que nosotros podamos seguir en esta lucha, lo voy a seguir haciendo independientemente del trabajo que tengo que librar en mi gran ciudad de Doral, que por supuesto lo voy a hacer con mucho orgullo y mucha honra. Muchas gracias. Gracias.